Muy buenas aires estamos en un nuevo video y bueno chicos en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video muy pero que muy epico Y es que hoy chicos traigo unos nuevos Lucky Vlogs con Tito como estas compañero Hola Hoy chicos traigo los nuevos Lucky Vlogs de Pixelmon Amor Ball Así es chicos los Lucky Vlogs del amor de los Pokémon los tenemos por aquí vale chicos Son unos Lucky Vlogs que son realmente epicos Y que yo creo Tito sinceramente que lo van a flipar porque dan desde legendarios hasta Pokémon Mega Dan de todo estos Lucky Vlogs así que son muy epicos Así que Tito en este video dime dime Que también son amor ball eso significa que ellos también nos tienen que dar amor Tenéis que dejar un buen like Exactamente chicos A ver si este video puede llegar a los 5000 likes Y si llega a los 5000 likes me comprometo vale a buscar los safaris vale Los nuevos Lucky Vlogs safari de safari ball vale Y si vamos tenéis que reventarlo muchísimo Y intentaré hacerme con ellos y si no me hago con ellos Los crearé Así que 5000 likes chicos 5000 likes Y yo creo que es fácil no Tito un like por persona 5000 Se llega a ser sencillo tío Osea es atirado Y además hay mucha Osea hay mucha Pokéballs en Pokémon Por lo tanto se podrían crear muchos Lucky Vlogs Exactamente compañero Vale vamos a darle caña Bueno empieza muy bien Vamos hacia este lado que me gusta más Vaya Escucha mi chiste Vaya Pero que estoy diciendo que vamos hacia el otro lado Tito Ah perdón 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 Pero bueno ya que estás pillando tu Pokémon Es que este es muy feo Es que tiene la cabeza que parece A ver Yo tampoco soy muy guapo y hablas conmigo Dejémoslo Ojo chaval No está mal No está mal No empezamos mal Tito No empezamos mal Bueno Mira este eras tu cuando tenías el pelo largo Eh no digas nada vale Porque chicos No lo estás pillando Tito Que está detrás tuya Ah vale No no hay quien se ha puesto a luchar conmigo Se ha buggeo Vale pues pillas a Pokéball Vamos a darle Ojo compañero Empezamos bastante bien chicos Pillando Vamos a pillarlo A ver si lo pillamos Tío No puede ser Pero que hace No le puedo pegar Está luchando conmigo Pues se escapa del combate Vale Te lo he robado En serio Es que no me deja salir del combate Se me buggea Existe un comando que se escribe Barra end battle Sabéis Me acabas de robar un Pokémon Así que Ahora un Pokémon guapo Que te toque Me lo vas a tener que dar a mi compañero Esto funciona Venga Ojo Pero este es mío Bueno Bueno Eh ojo Tampoco es mal Pokémon Me gusta Ya está Ese me le quedo Vale Ya en paz chicos Así que no os rayéis Ojo Una MT En verdad yo tengo la MT de seducción Porque yo soy un seductor Ya todo el mundo lo sabe Y robo En verdad no soy un seductor Vale O si nenas Vale Vamos a continuar Ojo Y esta Gabulucho tío Vale Es un cuo Es que creo que son chicos Pokémons de las últimas generaciones Con lo cual pues yo no tengo mucha idea Ojo Que me ha tocado Una Lucarita Atento Que como me toque Un Lucario Puedo tener un Mega Pokémon Y lo van a flipar Tito Vale Pillamos otro Uh Que pepinaco chaval Que pepinaco De Pokémon Compañero Capturado Vale Vamos a ver Pilla el siguiente Tito Vamos a continuar Pero es que a mi no me sale Oh What Porque tengo un huevo Ah no lo se Luego lo puedes cambiar en la PC Tu tranquilo El piroar este que tiene Bueno no tiene más los ataques del todo Vale Te toca una MT Continua Uh Legendario Eso merece un like Y una suscripción chicos Ya sabéis Dejar vuestro like Y aparecerán legendarios Cada vez más épicos Compañeros Vale A ver Vamos a pillar este Uh Otro legendario No puede ser Este es legendario no Si Me he rayado Ah no Es un mítico Vale No es legendario Es mítico Vale Las cosas bien dichas Es Sai Sai Min No le conocía tío No será Sai Ni lo Ah lo pillas Tito Creo que el otro si que era Sai Ni el primero que has pillado Si No lo se Luego lo comprobaremos chicos Pero Reventad ya el botón de like Porque dos legendarios seguidos Vale Continúa Tito Venga Te toca a ti No te toca a ti Te toca a ti Así Vale vale Bueno Me toca un veloz ball Que no me sirve para nada Ojo Voy a tirarle la veloz ball Te imaginas que lo capturo así en plan a la primera Eh Sería ya ultra epic Oye No lo capturo Tú tranquilo A lo mejor en esta sí Esta yo creo que va a ser la pokeball de capturarlo Eh Oye Si lo captura Hacemos un vídeo con A que lo capturo ahora Tito Oh Es que como no lo capturé con la master ball habría que ser un poco pringao Ojo chaval Empezamos Bueno Pero que Escúchame Mira lo que tengo El que compañero Que es eso A todo MT Tío Madre mía A todos los discos Tío Coleccionas discos de los Beatles Vale Bueno No me lo puedo No puede ser tío Ese pokemon Me encanta tío Me encanta No puede ser Ojo Y este MT Triataque Bueno tengo buenos MTS Así que vamos a continuar compañero No puede ser ¿Qué pasa? No puede ser Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Madre mía compañero Menuda cacota Vale Vamos a continuar Mira voy a romper este de aquí Ojo Este me ha dado desenrollar Vale Tito Continuamos tío Me toca A ver Vamos Pilla Bueno Bueno No está mal ¿Qué dices tío? No puede ser Tito Ahora que ha aparecido ese legendario ¿Qué tienen que hacer los suscriptores compañero? Tú decides Es tu legendario Tienen que Mira Tienen que suscribirse Darle a like Y además Poner un comentario De Tito va a ganar No 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 Vale Quiero que comentéis ahora mismo chicos ¿Cuáles creéis que serían Los mejores Pokémon fusionados? Así en general De Pokémon ¿Cuáles creéis que serían Los mejores Pokémon fusionados? Yo que sé Pikachu y Mewtwo Eh Yo que sé Eh Zedinja y Galade Dito y Mewtwo Por ejemplo Vale Ojo que guapo ¿no? Que ha evolucionado mi Froak Y ya Ah normal Porque les estás capturando A los Pokémon en combate Vale Vamos a continuar Que estamos yendo ultra lentos Tito Así que vamos a darle mucha caña Compañero Ojo Vale Vale Me están tocando Pokémon Que no me gustan mucho La verdad O sea Sobre todo tocan ítems Que son un poquito cutres Pero bueno No están nada mal O sea Yo creo que el combate Pues lo puedo tener bastante a mi favor Porque tengo buenas MTs O sea Yo creo que con eso Se puede hacer cosas bastante guapas Y Tito Mmm No, no, no Voy a ganar yo No sé yo Porque con el Pokémon Que me ha tocado Tito Me ha tocado Un Arcanine Muy épico Este sí que es bueno Este sí que es bueno Tío Este es tipo lucha No sé si es tipo lucha No lo sé La verdad Pero creo que sí Que ese osito era tipo lucha Vale Vamos a matar a este castor Vale Vamos a darle caña Tito Ojo la cebrita esta La cebrita me viene muy bien Vale Ojo la seta Oye No me habrás quitado No me habrás quitado Mi setón ¿No? Vale ¿Qué pasa con la cebrita? Tío A ver ¿Cómo se llama? Uh Una luna Se llama cebrita tío Pero es una cebrita tío A ver Ojo Otro legendario Bueno No está mal No sé No comienza mal Esta primera vez Con los Lucky Vlog Pink compañero Ese legendario no le conozco Dianchi Que no te está yendo mal Mira En todos los Pokémon Que tengo aquí a mi O sea En la barra de la izquierda El de mayor nivel Es nivel 22 Nivel 22 ¿En serio? Sí Ostras Bueno Ah El mayor es nivel 58 Bueno otro ¿Qué dices? Un Pikachu ¿Llevaba gorra o no llevaba gorra? Ya sería épico Si llevase gorra Ojo chaval Ojo chaval ¿A que llevan gorra ahora? Sí Ahora llevan gorra Creo No sé por qué Bueno Son algunos especiales Pero algunos sí que llevan gorra Con lo cual eso Mola bastante Vale Vamos a pillar Tito Vamos a abrir los últimos Siete Lucky Blocks Y vamos al combate Compañero Así que ¿Estás listo? O voy a Voy a perder Pero estoy listo Porque tengo esperanza Bueno a ver La esperanza Es lo último que se pierde Porque lo primero que se pierde Es esta batalla Porque te voy a ganar Vale compañero Continúa Vamos Vale Uno Vale Uno Yo también Es la leche Este es el Alolan Este no sé si es el Alolan Tío Si es el Alolan Es brutal Vale Lleva ya dos Otros dos Tres Oh Snorlax Nivel 47 Cuatro Cinco Madre mía Tío Está tocando muy buenos Tío Seis Vale Seis Y siete Vale Bueno creo que realmente ha abierto ocho Así que abre tu otro más Vale Abre tu ocho también Y ya todo en paz Y mira voy a pillar estos Pokémon Porque a lo mejor Bueno no Iba a decir a lo mejor me vienen bien Pero son niveles trece ¿Sabes? No me interesa compañero Uno Dos Y ya está Este es el último Y ya está Vale pues compañero Vamos a elegir los Pokémon Que utilizamos en nuestra batalla final Y vamos allá Vale chicos Ya tengo los Pokémon más o menos listos Eh No sé si son los mejores La verdad es que no tienen muy buenos ataques Pero bueno Tito Vamos a empezar ya Vale Pilla un Pokémon aleatorio Y le damos cuando quieras Tres Dos Uno Ya Oh Oh What Oh 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 El Idreigon es un poquito Bueno digamos eh Un poquito A ver Maldita lluvia tío Me pone de los nervios Vale Tito ¿Tú qué Pokémon tienes? O sea ¿Tienes niveles muy altos? ¿O tienes niveles bajitos? Tío A ver El que más tiene Tiene Nivel 70 Bueno ¿En serio? Ah que es legendario Claro es tu legendario Que que legendario habías pillado Ah Latias 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 A ver Shiftry Uf chaval Shiftry no me acuerdo que tipo era Vale Creo que ya me suena No sé si era tipo lucha Podría llegar a ser Así que Creo que a lo mejor Si le lanzo A ver un triataque Le va a hacer pupita ¿Sabes? Así que vamos a lanzarle eso Ojo Ojo Y te lo he quemado What the fuck Pero y el tuyo No me estás haciendo nada El tuyo desapareció ¿Cómo que ha desaparecido? ¡Es verdad! ¿Pero ha desaparecido de qué? ¿De dónde está? Ah me lo sé Me lo habrás echado del combate tío Porque eso a veces pasa ¿sabes? O sea Puedes utilizar algunos que me lo he echado Vale A ver que te utilizo contra este Vale Yo creo que me lo vas a reventar Hitmonchan Uf chaval Es que Bueno Hitmonchan es una cacota Vale Es mejor Hitmonlee A mí me gusta mucho más Pero bueno ¿Qué se le va a hacer Hitmonchan? Vale Axorus No puede ser tío Esto es buenísimo tío Vale No Es que mira eso Dios Es que no le hago daño Saimin O sea No conocía este legendario Porque los chiquitines Ya sabéis que No me lo sé Vale O sea Se me olvidan básicamente los nombres A ver Muchas veces Incluso algunos Pokémon Me pasa que me sé los nombres O sea Me sé el Pokémon en sí Pero no me sé los nombres Pero Son brutales los chiquitines Porque realmente no se lo esperan No Garderboy Tío Nivel 64 Voy a perder Dagar Ese 64 es un poco Iluminati Significa que le tienen que dejar like Jaja Oh Es verdad Ojo A ver Uf chaval No sé que voy a hacerte O sea Creo que me lo vas a reventar Podría cambiarte de Pokémon Pero no quiero O sea Quiero ver qué pasa con el Saimin Vale Que parece bueno Me está gustando ¿Qué te está gustando? Que me queda solo uno Bueno chaval Y me queda uno Que además es tipo agua Si mal no recuerdo ¿No? O qué era O era tipo volador No me acuerdo tío No me sé los tipos ahora mismo Hace mucho que no juego Pokémon Vale Me lo vas a reventar Yo creo ¿Qué tipo era Tito? Eh Latias No tengo ni idea Julio ¿Qué dices? Me gusta Me gusta No no A mí A mí no me gusta mucho eh Venga Puedo remontar Fíjate tú Fíjate tú que a mí no me gusta Ni un pelo Venga Bien Esto Eh Bueno Creo que va siendo hora De volver a sacar Este bichejo No Utilizar un ataque tipo dragón Y paralizarte Y coger y lanzar un triataque Y reventarte un poquito más Y lanzarte un dragón aliento Por favor Y decir Hala Para tu ca... ¿Qué? Ah Oh Ah Dagar por favor No me hagas más daño Sí Te lo mereces Te lo mereces Maldito Es que no hay ningún ataque Que haga daño a tu Pokémon ¿Ninguno? Ah Es que el mío no sé El mío es un tipo ultra raro Y Dragon no sabía O sea Yo sabía que era tipo dragón Evidentemente Dragon en el nombre Pues ya te hace pensar Que es tipo dragón Tío Eres un pesado Recuperando salud Plasta Es que no puedo hacer nada Me voy a suicidar Ah No tienes mucho más que hacer En verdad eh Compañero Y ganamos la batalla Chicos Y Dragon Fíjate Era tipo dragón Y Siniestro Es brutal Este Pokémon Es literalmente brutal Así que en fin chicos Espero que os haya montado En la batalla De los Lucky Vlogs Amor Amor Ball Y bueno Petaldo muchísimo Y tendréis más batallitas Con estos Lucky Y lo que digo Pues pronto incluso sacaré otros Así que en fin Petaldo mucho Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós chicos ¡Chau! ¡Adiós! ¡Woo!